Este es el río Rima de Acapue, en su descripción con el Huaycalorra. Dime. ¿Ahí que encuentras? Un tiburón. Nada, este es el río Rima nomás. ¿Quieres ir para adentro para la caudal? ¿Qué hay ahí? Ahí está el verdadero caudal. Caminando por el río Rima. La gente viene a la basura para ver. Este es el río Rima. Acá en la zona alta de Agustina, que diga. Ya por la Priallé. Ahorita no hay mucha lluvia en la sierra, por eso está así abajo caudal. Pero vas a ver que cuando hay lluvia, en febrero, toda esta vaina acá se llena de agua. Este es el río Rima. Acá nomás cerca de Agustina. ojo, no hay mucha lluvia. Por allá donde ven, está ropa partido. La Priallé. Ahí está, mira. El río, ese es el río. Lava tu ropa. Lava tu ropa, ¿eh? Lava tu ropa. Lava tu ropa. Lava tu ropa. Lava tu ropa. A ver acá debe venir, no pavo, ¿no? Lava tu ropa. A ver acá debe venir, no pavo, ¿no? este es el hecho, aunque no lo crean es el río que se desborda a veces en verano y ahora sin agua esta agua es limpia dependiendo de tu concepto de limpia guarda ahí acabo pe allá está el río supuestamente lo que queda muchas piedras estas piedras son buenas para la construcción estas piedras son las que venden en la ferretería para reforzar las columnas que vienen a lavarse ropa cano que nunca ha visto es una costumbre es una costumbre es una costumbre lavarse ropa generalmente lavas la ropa en el río supuestamente para que laves sus pecados la ropa del fallecido claro es una costumbre 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 toda tu vida has lavado tu ropa en la sierra o en la selva es una costumbre 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 este es el río rimas estamos en medio del río rimas aunque no lo crean los niños jugando estamos en medio del río es una costumbre de alguna costumbre hay agua es una costumbre ¡Gracias!